A pesar de que el Cuerpo de Bomberos de Ibarra atendió durante toda la noche de lunes llamados de emergencia por la lluvia que se prolongó por más de 10 horas, no se reportaron mayores novedades. No tuvimos realmente domicilios muy afectados, pequeñas cantidades de agua que habían ingresado al domicilio fueron retirados de forma inmediata y particularmente utilizando bombas de succión pues pudimos evacuar el agua de los sectores que fueron anegados. El principal problema radica en el taponamiento de las alcantarillas, señaló Marco Antonio Adati, jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibarra. Estamos haciendo en este momento un trámite a través de MAPA para que nos ayuden con un poco la limpieza de las alcantarillas, humideros que lamentablemente se han encontrado taponados, esa es la causa fundamental de la preocupación del día de ayer. Ramiro Esteves, jefe de alcantarillado de la Empresa Pública de Agua Potable, explica que a pesar del trabajo preventivo que realizan durante todo el año, falta colaboración de la ciudadanía. Cuando llueve se produce un fenómeno natural que es el barrio de las calles por efecto de las lluvias. Usted ha visto que se encuentran en las calles basura, material pétreo, piedras pequeñas. Entonces las aguas que hacen es van lavando la calzada y eso se va a depositar en los humideros. Entonces eso se tapan, se colmatan y ya no tiene por dónde ingresar las aguas lluvias a los colectores. Y hace que en las partes bajas donde las viviendas son muy bajas se produzcan las inundaciones. Incluso el técnico habla de un mal uso de las redes internas y alcantarillado. Damos mantenimiento a todo lo que es interiormente. Ahí encontramos de todo igual, que hasta parece que se les va por las lavanderías ropa. Se les va la ropa y entonces eso hace que se vaya acumulando y se producen taponamientos graves. Pero ahora enfrentan un problema más grave, el taponamiento por el aceite comestible que arrojan los restaurantes a las alcantarillas. Restaurantes, los negocios de comidas. Usted ha visto que hay comidas rápidas por todo lado, pero ese aceite quemado una vez que utilizan, ellos no tienen en dónde disponer. Sino que hacen y le botan directamente a los desagües. Entonces esa grasa, en contacto con el agua y con el material persiladena, se hace una masa. Se hace una masa que eso tapona, pero obstaculiza el paso de las aguas hervidas de una manera increíble. En ese sentido, se debe trabajar en campañas de reciclaje de esos desperdicios, aconseja Esteves. Y disponer en algún lugar o de alguna forma, porque también es un problema. Teníamos en la ciudad taponamientos debido a eso. Antes eran las mecánicas, las lavadoras de esas se han superado alto porque están haciendo reciclaje. De otro lado, Antonio Adati considera que el sistema de escorrentías está cumpliendo su cometido. Creo que el sistema de control de escorrentías ya permite definitivamente controlar esos riesgos. Vamos a estar permanentemente haciendo una vigilancia de que esto esté funcionando. Aunque el invierno aún no se presenta con la fuerza de otros años. Nosotros estamos preparándonos para recibir ya el invierno. Creo que diciembre, enero, estarán ya cayendo las primeras lluvias del invierno. De todas maneras, los dos técnicos lo que piden a la ciudadanía es prevenir. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.